Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. Hola, mi nombre es Agnes y soy 19 años. He trabajado como modelo por aproximadamente 5 años, pero hasta este día no tengo más trabajos porque la industria cree que soy demasiado grande. Ellos piensan que esto es demasiado grande. El presidente de la moda y las agencias la rechazaron por parecer demasiado voluptuosa para modelar. Para mí, pensan que mi pelo es demasiado grande y pensan que mis brazos son demasiado altos. Así que, sí, según la industria de modelos, no puedes parecer así. Tienes que ser más linda. La chica decidió hacer un video en el que se muestran bikini para denunciar cómo la industria exige y presiona las modelos para lucir cuerpos muy delgados y exhortó a las mujeres a quererse tal y como son. Y yo he estado en contacto con grandes agencias y clientes que realmente quieren trabajar conmigo, pero al que se muestran de mis medidas, es una otra historia. Esta watcha muy curiosa. Sigue como mena, no, 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 no. Y sí, y sí, 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 sí. Y la sintonía fait también, bueno, no, no, sí, 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 sí. So, yeah, and I think the, to be like, the, like the body mass index you should have is like 19. And they still tell, they tell me that I'm too big. My purpose of this video is to show everyone that a big part of the model industry thinks that this is too big. You should not look like this. It's absurd and I hate it. And I just want other people to see this. You guys, I'm too big. Too big for the industry. Yes. But love yourself. Don't let anyone tell you any different. And yeah. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.